que pasa gente vengo a traeros hoy de nuevo el calendario como al principio o a final de cada semana normalmente lo hago entre el domingo y el lunes y hoy os lo traigo el lunes y quería explicaros pues lo que iba a haber durante esta semana aparte de las cosas que ya son habituales que son los streams como ya sabéis cada día desde las 7 hasta las 10 aunque hoy va a haber un stream bastante especial que intentaré que no sea de Hearthstone que será de uno de los vídeos que traeré próximamente al canal es decir teóricamente el jueves traeré un vídeo de otro juego de cartas que no es por el pokémon trading card game que es el juego hace juego desde muchísimo hace muchísimos años y tengo el tengo el juego por ahí perdido todavía por el ordenador y depende de cómo algún día os enseñaré toda la colección y todo lo que tengo porque tengo ahí un montón de cosas que he visto que la gente se ha ido animando y tal a jugar ahora por twitter y digo no sé a lo mejor me vuelvo a meter a pegaros unas palizas algún día de estos entonces hoy como os digo va a haber un steam especial del cual habrá un vídeo el miércoles teóricamente y hoy pasamos a explicar lo que va a haber durante los días de la semana al menos en el canal de youtube en el canal de youtube hoy vamos a encontrarnos con los cambios en el resto del 2015 vale el vídeo de Hearthstone de hoy es el vídeo sobre los cambios en Hearthstone que ha habido durante el 2015 ya hice un top 20 de las cartas más relevantes de este 2015 y creo que también se tendría que hacer un top de los cambios más relevantes que ha habido porque han habido muchos durante este año y muchos han sido bastante importantes así que haremos un repaso de ellos para ver qué ha dejado atrás este este pasado 2015 eso es mañana martes haré el tag del youtuber que es un vídeo que me ha nominado hacer atlas que es otro de mis compañeros de mis compañeros de Hearthstone y que también sube vídeos de Hearthstone a youtube y bueno pues me ha nominado y he creído bastante correcto hacer ya el tag del youtuber ya que me nominado hace un par de días y bueno pues aquí os lo voy a traer el miércoles haré el vídeo de este juego especial aparte de traeros que esto no he comentado al principio y tenía que comentarlo en principio todos los días voy a seguir trayendo el juego de witness tengo muchas horas ya grabadas y yo voy haciendo las selecciones vale que me cuesta un buen rato porque tengo de estar editando y cortándolo todo pero me parece un buen juego y la verdad es que está molando muchísimo esta serie y encima ya tengo pensado cuál será el siguiente juego que subiré así del rollo a diario con historia y tal guapa y rollo de puzzles que me lo recomendaron el otro día y me pareció una auténtica bestialidad es decir una pasada así que estoy es raro porque tengo muchas ganas de no acabar de witness y también tengo muchas ganas de acabar de witness para poder traeros ese otro juego es decir estoy en la locura en la locura así que el miércoles os traeré este juego nuevo el jueves os traeré el mazo de robots de últimos alientos que estuve jugando ayer por stream y os gustó dando y me pedisteis mucho la lista así que os la traeré ya sabéis que normalmente cuando me pedís mucho que haga una cosa o lo que sea pues acabo cediendo y acabo y acabo teniéndolo porque entonces intuyo que ese mazo o esa idea o esa cosa va a tener mucha repercusión en el canal después os traeré también el viernes el mazo de los corcelitos un mazo que bueno de los corceles del infierno que lo subí en su momento ya está subido en el canal en su momento lo subí lo que pasa es que ahora con las actualizaciones y demás ha tenido muchísima más fuerza yo creo que es un mazo realmente muy muy potente me llevo desde el rango 7.000 8.000 leyenda más o menos hasta el rango 2.000 y poco en menos de menos de dos horas y pillé una racha muy buena perdí tan solo una partida y gané unas 12 o 13 así que es un mazo muy fuerte en el meta actual pero bueno ahora también con el cambio de la temporada y tal la gente jugará otras mazos irá un poco más flipado yo creo que ahora es un buen momento para subir ladder así que si jugáis este mazo yo creo que es bastante sólido después el sábado a ver si por fin puedo traeros el frequently answered questions es decir la FAQ preguntas y respuestas más frecuentes que me hacéis en el canal no un preguntas y respuestas como los que traje la semana pasada eso lo dejaremos para la semana siguiente y el domingo es día de traeros tan solo de witness es decir teóricamente el domingo y el miércoles tenía que traeros tan solo de witness lo que pasa es que el miércoles como ha salido este juego que es un juego que va a salir hoy en steam hoy por la tarde a las 7 lo tendremos en steam y por tanto lo streamearé para probarlo junto a todos vosotros pues yo creo que el domingo tengo que traer de witness así será un día como de descanso porque todo el resto de días voy a estar subiendo dos vídeos diarios así que poco más esto van a ser las cosas que vais a encontraros aquí en el canal de youtube durante esta semana sabéis que normalmente suelo cumplirlas aunque a veces se me vaya un poco la castaña y salga algo inesperado imaginaos por ejemplo que el juego es cementero hoy que va a salir así que el miércoles en lugar de traer solo de witness os traigo otra cosa o que imaginaos que hoy me nominaban para lo del tag del youtuber y entonces digo bueno pues cambio lo del sábado y pa es decir depende un poco de como vea la semana pero en principio esta es la idea general aquí tenéis todo lo que va a pasar durante la semana y bueno pues si os va molando y tal además molaría que me dejarais por los comentarios si hay algún tipo de vídeo que quisierais ver más o que echéis de menos o que haya algo que decís hostia dame esto hace mucho que no lo subes o hostia dame esto podría subirlo estaría bastante bien porque veo que hay vídeos que molan más y vídeos que molan menos y bueno yo voy intentando hacer un poquitín todo lo que a mí me apetece pero también entiendo que hay cosas que son ideas muy guapas que yo a mí no se me pueden ocurrir y a lo mejor se os ocurran a vosotros si queréis ver un vídeo al respecto yo que sé si se os ocurre algo así dejádmelo por los comentarios y lo tendré en cuenta tengo una libreta que ahora ya tengo una libreta nueva porque la otra sabéis porque lo he dicho muchas veces por stream que la perdí en el cine es decir fui al cine con la libreta que siempre la llevo encima y apuntaba cosas y tal y no sé qué y me la dejé en el suelo del cine así que todas las ideas y todas las cosas que tenía montadas se quedaron ahí en el suelo del cine porque después fui a buscarlo y no la encontré así que bueno voy a volver a montarme la libretita llevamos ya cuatro semanas de faena aquí on fire y bueno a ver si esta semana continúa bien puedo seguir apuntando cosas y todas las recomendaciones que me deis las apuntaré aquí en la libreta y tarde o temprano llegarán al canal las ideas que vea que me molan más y que os molan más a vosotros las traeré antes así que poco más gente un placer haber estado con vosotros bienvenidos a esta nueva semana y nos vemos muy pronto en los próximos vídeos chao 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 chao